Nunca esperaba el momento ideal, aunque me digas sí. Nunca perfeccionarás tus técnicas, aunque sean secretas. Ya me vi la luz, que mi voz te escuche. Yo puedo ser bien y servir ya. Una gran responsabilidad ya convenzó. Ya te voy a alcanzar algún día. Me falta practicar, sí. Pero para no llegar a su fin, yo tengo una respuesta. La responsabilidad, todo puede ser, aunque digas que no. Me dices sí, aunque no pueda ir más lejos que tú. Ya tengo la responsabilidad, la que se necesita para ti. Yo puedo sentir cosas, o tal vez irme allá. Pero yo puedo ir a todas las partes del mundo. No, porque yo ya tengo una responsabilidad. No, porque yo ya tengo una responsabilidad. No, porque yo ya tengo una responsabilidad. Yo ya tengo una responsabilidad. Todos tienen una responsabilidad.